¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Hoy le vamos a cambiar la imagen a una televidente a quien su novio la quiere ver aún más bonita porque están a punto de celebrar 6 años de relación. Aquí está conmigo Kiki Usales por los detalles de la transformación que le hizo. Claro que sí Mari, su novio nos contactó y nosotros no dudamos ni por un segundo en ir a sorprenderla mientras cocinaba tortillas y te cuento que quedó muy pero muy guapa. Vamos a verla. Pablo, Pablo, Pablo. ¿Qué tal Kiki? ¿Cómo estás? No te ofrezco ayuda porque no sé cortar nada. No, tranquilo, yo puedo solo. Pero a ver, te voy a ofrecer ayuda con tu novia. ¿Por qué la quieres nominar para un cambio de imagen? Mira, le quiero hacer ese regalo porque estamos por cumplir 6 años de noviazgo. Bueno, ya estamos juntos, pero tenemos dos niñas ya y quiero darle ese regalo. Ah, ¿y crees que te la deje divina? Sí. Bueno, vamos a sorprenderla. Por favor. Dale, vente. Si hay alguien más, corte la carne. Sí. Del trabajo de Pablo nos fuimos derechito a la casa. ¡Jacqueline! ¡Bien! ¡Pau! Me asustaste. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿No te la esperabas? No. ¿No? ¿Estás lista para un cambio de imagen completo? Pero muéstranme la cara. ¿Estás lista para un cambio de imagen completo? Sí. Tu esposo te nominó porque dice que te ama y están por cumplir 6 años y quiere que te veas bonita para la celebración. Sí. Así que no tienes nada que hacer. No, las tortillas no me van a quemar. Que se nos quemen las tortillas. Vámonos para el salón. Vamos, vamos, vamos. Todos para el salón. Y raudamente nos fuimos a Maribel de Spa a transformar a Jacqueline en toda una reina. Horacio, ¿qué le vamos a hacer a Jacqueline? A Jacqueline le vamos a cortar un poquito largo el pelo y lo que vamos a hacer es vamos a donarlo también. ¡Ah, qué bueno! ¿Y el color? El color lo vamos a dejar así, su color natural. Y también le vamos a hacer un cerquillo para que se vea diferente. Me encanta. Las tortillas se quemaron, pero no importa. Tu sal es divina hoy de aquí. Rápidamente nuestro estilista cortó radicalmente el cabello. Lavado, secado y un maquillaje en tonos grises. Luego de varias zonas... Jacqueline, mira qué guapa quedaste. Abre los ojos. Abre los ojos. Buenca. Muy liso, muy bonito. Me encantó, está muy bonito. Elegí un vestido floreado azul al que combiné con zapatos de gamusa celestes. Atrás quedó el cabello largo y sin forma para dar paso a un look fabuloso. Pero la misión no estaba cumplida. ¡Guau, qué hermosa! Te amo. Ahora sí vamos a festejar. Ahora sí, felices de haber hecho otro sueño realidad. Podemos decir, misión cumplida. Bueno, y te había tenido que ella acabó llorando después. Sí, porque imagínate, ella nunca se había maquillado. ¿Nunca en su vida? Claro, no. Nosotros cuando damos vuelta a la participante, siempre seguimos grabando. Y de repente yo veía que miraba al espejo y estaba como dura. Dije, ¡ay, le va a pasar algo! Y le digo, ¿estás bien? Todo bien. Me dijo, no, es que nunca me había maquillado. Nunca se había maquillado. Y claro, y la cara cambia mucho con el maquillaje. Toda se ven rí. No se reconoció, pero esperamos que le haya gustado. Sí. Le gustó al que importaba, que era el novio, que fue el de la idea. Exacto, exacto. Y ahí parece que se viene un tercer mainy. ¿Será? Bueno, le dije, ¿se viene un tercer mainy? Bueno, sí. Ella dijo, no. Él dijo, sí. No, pero la que manda es ella. Gracias, Kike. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra compañía. Comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.